Mira, pues recibimos un reporte por parte del sistema de emergencia 911 que aquí en la gasolinera de Garza Asada se encontraba una persona en trabajo de parto, inmediatamente nos dirigimos aquí a la gasolinera, me hacen señas las personas del baño y sí, efectivamente, al ingresar al baño me encuentro una persona en trabajo de parto, me inclino y veo que está coronando, inmediatamente yo traía mis guantes puestos, todo por lo que fui incapacitada para un alumbramiento de estos, inmediatamente recibo el bebé en mis brazos. Es una preciosa niña, un peso aproximado de 2,8 kilos, la señora está estable, la bebé está estable y esto es la edad del tercer milenio en buenas condiciones.